Los agostaderos de Durango y en general del país están sobre pastoreados porque hay más cabezas de ganado de las que soportan los potreros. Ocurre que si son mil hectáreas y ponen con 200 cabezas, la gente les mete 600, lo que provoca un círculo vicioso cada año en periodo de sequía porque no se completa con el pasto para alimentar a los animales. Así lo explicó Antonio Garzavalles, presidente de la Asociación Ganadera Local de Durango. La ganadería a nivel nacional, a nivel estado, municipal, los agostaderos están sobre pastoreados. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos más cabezas de las que pueden los potreros. Si son mil hectáreas y pueden con 200 cabezas de ganado, pues la gente les mete 600. Y eso nos crea un círculo vicioso que tenemos cada año sequías. ¿Por qué? Pues porque no completan con el pasto para alimentarse. Que nos pongamos de acuerdo entre nosotros los productores. Que seamos conscientes porque los recursos naturales se van deteriorando. Y eso es parte del calentamiento global. ¿Qué pasa? Si traemos un pastoreo continuo con demás de cabezas de ganado, están, come y come esos pastos hasta que los desaparecen, lo mejor y va quedando lo peor. Y se va perdiendo el mantillo que antes se quedaba, cae un aguacero y escurre y no hay que lo detenga. Tenemos más escurrimientos de agua, tenemos menos infiltración para los mantos acuíferos y el pasto crece menos porque retiene menos agua el suelo.